Ahora que fui a Chihuahua, un periodista, Rubén Villalpando, tiene una iniciativa. Entre otras cosas, propone que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud. Creo que también a la pensión. A lo mejor lo vamos a hacer. O sea, del gasto de publicidad del gobierno, un porcentaje, se va a dedicar a eso. Y es una idea de él, pero tiene otras cosas. Entonces, en eso nos podrían ayudar los dueños a los medios. Para que aporten algo para los periodistas que ganan muy poco y que no tienen seguridad social. Y a veces hasta he pensado, ¿cuántos de los periodistas machuchones viven de atacarme? Digo, ¿cuántos reciben por atacarme? Millones. Claro. Imagínense que les pidiera yo que dieran un porcentaje para ayudar a los periodistas que ganan poco. ¿Cuántos juntarían? Porque para eso les pagan. Porque tener un gobierno de respaldo popular, a ellos no les conviene. Ellos necesitan o tener peleles empleados o gobiernos debilitados. Que siempre necesiten favores de ellos. Unos momentos después. Y que les dé vergüenza. Además, ya saquearon bastante. Ya que entiendan que son otros tiempos. Se parece que no tienen llanaderas. Ya no se va a poder seguir vendiendo las medicinas a precios elevadísimos, medicinas adulteradas, políticos vendiendo medicinas. Ya no se va a poder eso. Y no es porque estemos nosotros. Ya que se dediquen a otra cosa. Además, lo que tienen les alcanza para vivir a ellos, a sus hijos, a sus nietos. Entonces, ¿cuántas generaciones? Es una enfermedad. Que más y más y más. Que moralicen, que ayuden al país, que ayuden a la gente necesitada, que se fortalezcan espiritualmente, ayudando al prójimo. Esto ya cambió. Como siempre lo digo, es un cambio de mentalidad. Y no estoy hablando del 100% porque ya he mencionado de que hay una minoría no tan pequeña, millones todavía, de que tienen un pensamiento dogmático, conservador, que va a ser muy difícil de que cambien. Sus hijos sí, aún de familias difíciles. Entonces, no estemos pensando que los de arriba, sus hijos, sus nietos, no van a tomar el camino de las causas justas.